Buenas a todos, aquí Ferjoacien y esta si que si es la ultima parte del especial 50 suscriptores Dije hace tiempo que iba a hacer un gameplay seguramente del de Witcher 3 Pero le he intentado grabar a ver si iba, pero va con mucho lag Como me iba a Minecraft cuando intentaba grabar No se si con flaps irá mejor, no creo, no se ni siquiera si se podrá meter y grabar bien Así que he decidido hacer como para daros las gracias a todos, a los suscriptores Y a los últimos que están últimamente por el canal comentando y eso Y preguntaros a ver que queréis que suba Este mensaje precisamente siempre me sale cuando grabo, no me sale en otra ocasión A lo mejor es del Camtasia o algo así No, no se si será eso Bueno, os voy a enseñar aquí cosas que puedo grabar He descargado últimamente Por ejemplo de Pokémon me gustaría grabar algo Y aquí tengo muchos juegos hechos por fan o de los hack room Y por aquí tengo el Z que es el que estoy jugando actualmente Ya me pasé la liga pero hay mucho contenido post game Y este no, este es una beta que solo llega hasta el primer gimnasio El Uranium Que ya está casi completo No se si ya habrán subido al juego terminado Porque esto lo descargé hace unos meses y llegaba al primer gimnasio Al séptimo Y el Insurgency que este seguramente le suba cuando lo completen Y aquí hay el Contra Zombies este Millenium y muchos Por aquí tengo de Va a ser el Team Rocket, el Glacet Que este promete porque tiene Tres regiones Y uno que seguramente suba Este si es el Pro 60 El Pro El Pogemon Revolution Online Pues Este Está ya prácticamente terminado por el 99,5% O sea que le subirán En unos días seguramente La semana que viene O mucho a lo mejor Solo queda revisar algún fallo Y este En principio tendrá Tendrá la región de De Canto La de Giotto La de Giotto Y Las islas Seiji Que no sabía cuáles eran Pero Pero ya lo he descubierto Y son las de Verde Hoja Rojo Fuego Esas que me gustaron mucho De ir al final Las conozco mejor Como Como isla Intai La séptima Y esas islas Que tengo muy buenos recuerdos con ellas Y Y luego tienen Pensado en implementar El resto de Regiones Ahora no Puedo jugar a esto Porque no Porque está cerrado Los servidores Les han cerrado Ayer Para acabar de Solucionar los bugs Y cosas de esas Y Y ya en Nada Seguramente lo suban Aquí os señale Aquí empieza la descarga Y aquí Aquí se pone Logging Y aquí ahora dirá que no Se puede conectar ¿Veis? Pues Esto es Para que Quien no lo conozca Que no sé si Habréis oído Hablar de él Es un juego De Pokémon online Que hay gente Y Me recuerda bastante A World of Warcraft Tiene Microtransacciones También para conseguir Monturas Por ejemplo Y muchas Cosas Pues eso Eh Lo que quería Preguntaros Es que Que queréis Que suba Aproximamente De que O si sabéis Alguno Si Queréis Que suba Alguno en particular De Pokémon O no de Otra cosa Si que Ser Subiré también Como hacer Monster Hunter Custom Quest Aunque tengo Un editor Y os Enseñaré Y De que juego Queréis que suba De Coger Alguno Así que queráis O de Otra cosa Decidmelo En los Comentarios Aunque de estos El que si Que subía Fijo Es este Seguramente Porque Porque es como Una partida En el Z Por ejemplo Se pueden crear Tres partidas Este solo Es una Y Y entonces Si esa Es Entonces Si no grabo No voy a Poder subirlo Y Seguramente Vaya Subiendo De este Una guía De The Wutcher Test No puedo Porque eso Es una Partida Y además Por eso Porque se Juguea Se va Con lag Pues eso Decidme Los Comentarios También Hay muchos Que no tengo Por aquí Como el Pokémon Solar Y Pokémon Lunar El Ash Grey Y algunos De esos Que me Podéis decir O de cualquier Cosa Geofenpiles A lo mejor Subo También Paper Please Lo dejé Hace tiempo Subí Una Sería así Pero Al Inicio Ya El Alie Parda Y Podéis Decir Bueno Pues Eso Esto Por este Video Creo Que no Queda más Por decir Gracias A Todos Por el Apoyo Y Por último Deciros Que Que este Si queréis Le podéis Descargar En su página Voy a enseñar Un momento Como Hacerlo Revolucion Online Aquí está Pero cuando salga El juego completo Porque si no Las partidas Se borran Lo dice Por aquí En algún Sitio Ahora mismo No me acuerdo Donde lo vi Pero por aquí Luego dice Que cuando saquen La beta final Se borra Y luego Esa la irán Actualizando Ya Sin borrarse Las partidas Para poner El resto De regiones Que se pueden ver En el mapa Pues Aquí no Veis Como va Actualizado El 24 de julio Los foros Antes no iban Pero Ahora ya Les han Vuelto a poner Pues Es Simplemente Registraros Usé Mail Contraiseña Y correo Verificación Os llegará Un correo Y luego En descargas Lo descargas Para El windows Que tengáis Y Y ya Os crea La carpeta La carpeta Juego online Lo Estaráis Y os saldrá Esto Por separado Y la carpeta Le dais A esto Y os metéis Con Con lo del Registraros Con lo que Hago Con el Correo Con Traseña Y usuario Simplemente Y Y eso Os lo digo Para cuando Saquen Que seguramente Ya avisaré Si queréis Podemos Jugar Ahí Hago Partidas Con Suscriptores Y Podemos Echar algún Comate O eso Es gratuito Así que Eso Bueno El día Eso es todo Por este Vídeo El último Especial 50 Sus Espero que Os Hayan Gustado Las tres Partes Del especial Y Nos vemos En próximos Vídeos El siguiente Seguramente Será lo De Custom Quest Y Según Lo que Me Vayáis Hiciendo De Gameplays Ya Ir Haciendo Y Lo de Las Canciones Eso Seguirá Subiendo De vez En Cuando Algunas Semanas Estoy Haciendo Un Album Que El otro Día Hice Una Que Me Quedó Genial El Tercer Volumen De Posearra Y Reggae Y Creo Que Va A Prometer Últimamente He Improvisado En Un Sitio Ahí Me Han Dicho Que He Mejorado Mucho Y Yo También Creo Que He Mejorado En Las Improvisaciones En El Vocabulario Y Un Poco En Todo Así Que Va A Prometer Bueno Pues Ya Si Que Me Despido Y Nos Vemos En Próximos Vídeos Adiós